Estoy súper contenta de poder compartir la guía profética para nuestros hijos de este año y poder ayudarlos a poder encontrar la bendición, el milagro de parte de Dios. Sé que están muy expectantes lo que voy a traer. Yo también estoy contenta de todo lo nuevo que está pasando en el ministerio, de las cosas grandiosas que estamos haciendo, de las bendiciones tan lindas que estamos compartiendo y sé que algunos ya se están conectando. Por favor, escriban debajo del video o en el chat sus peticiones de oración. En un rato después del mensaje voy a estar orando por ustedes y ahora vamos a alabar al Señor. Gracias a todos los que están conectados. Cada vez son más y más. Y estoy muy agradecida de que ustedes están ahí. Acuérdense que es tu milagro. Es mi objetivo este año. Este año Dios nos va a regalar cantidad de milagros y vas a empezar esa estación que tanto Dios está esperando. Poder realizar en tu vida y nos vamos a poner acorde con lo que Dios está haciendo. Así que gracias a todos. Estoy innumerablemente agradecida de todo lo que Dios está haciendo y básicamente contentísima de que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Así que los que ya están conectándose por Facebook y los que están conectándose por Instagram empiecen a escribir sus peticiones de oraciones nuevamente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Paulita, ¿cómo estás? A ver a quién tengo aquí. Hola Reina. Sí, yo recibo. Hola William, qué bueno que estás ahí. Hola Mariela Herrera. Hola a todos los amigos que están conectados. Empiecen a escribir sus peticiones de oración. Qué bueno que están ahí. Y a todos los que están por Facebook, que por favor se conecten a mi canal de YouTube para que yo pueda ver sus peticiones de oración. Muy bien. Y a hola Silvia, ¿cómo estás? Bendiciones para Uruguay. Escríbame por favor en el chat o debajo del video de qué país me están conectando, de qué ciudad. Así que Migdalia, ¿cómo están? Lourdes, Patricia, ya los saludé a todos. Muy bien. Y quiero que escriban de dónde me escriben y cuáles son sus peticiones de oración. Cuando empecemos a orar, obviamente ahora vamos a adorar a Dios. Hola Frank, ¿cómo estás? Y vamos a adorar a Dios. Y luego de adorar al Señor, vamos a voy a traer el mensaje, la palabra profética y luego voy a estar orando personalmente por cada uno. Ustedes escriban todo lo que necesiten en el chat y básicamente si no puedo contestar ahora, lo voy a contestar después. Quiero decirles antes de pensar que hoy y mañana van a poder bajar gratuitamente mi libro ebook Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas en Amazon. Así que fíjese que ustedes cuando van a Amazon, déjenme ponérselos ahí un momentito. Cuando ustedes van a Amazon, ustedes van a poder ver, acá está mi website y aquí está Amazon. Ustedes van a poder ver que dice Buy now with one click. Si a ustedes le dicen read for free, le van a cobrar una mensualidad. Pero si ustedes lo bajan a hoy y mañana, como les digo, lo pueden el ebook en español bajarlo cero. No tienen que pagar nada. Tiene que estar toda su información en Amazon, pero lo pueden bajar gratuitamente. El que ya lo compró en papel, lo puede bajar el ebook gratuito. Pero tienen que clicar lo que dice Buy now with one click o compra ahora con un click. Sí, les pido por favor que los bajen más y le manden el link a sus amistades para que lo bajen. Más los bajan, más Amazon lo pone en una mejor posición para luego que otras personas lo puedan más. Así que bájenlo gratuitamente. Ahora que terminemos la transmisión, va a estar hoy y mañana. Tienen que pagar cero, absolutamente cero. No le pongan read for free porque entonces van a entrar en una membresía mensual. Pero si usted le dice Buy now with one click, lo van a poder bajar gratuitamente. Y este tipo de mediciones las hacemos una vez por mes. Perdón, una vez cada tres meses, si disculpen, sobre este libro. Y también lo hacemos sobre este. O sea que básicamente pueden tener los e-books completamente gratis y compartirlos con sus amigos. Ustedes quieren a sus grupos de oración. Desde cualquier país del mundo lo pueden bajar gratuitamente. Esos grupos de oración y yo siempre les voy a avisar cuándo van a estar estas ofertas. Si lo quieren comprar en papel, obviamente tiene un costo, pero ustedes pues obviamente van a beneficiar a la comunidad que no tiene la posibilidad financiera de comprarlo. Y me van a ayudar, obviamente, a que la gente lo conozca a este libro. Muy pronto estoy terminando mi nuevo libro para solteros y parejas que está hermoso. Y también mi próximo libro, dos libros van a salir, el de autismo y la música. Así que estén bien pendientes porque a ustedes, mis seguidores, les vamos a mandar una copia gratis antes que salga a todos los demás. Así que los que quieren una copia gratis, yo les pido, por favor, que se me digan mi website. Este chat está ardiendo, ardiendo este chat. Están escribiendo a más no poder y así que estoy muy contenta que ustedes están ahí. Ahí está el chat. Muy bien. Y está Libre, está Aurea. Muy bien. Y toda la gente tan linda. Tan linda. Muy bien. Vamos a hacer una oración por tu esposa, Libre, con todo gusto. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir, por favor, conmigo. Yo quiero que presten atención a todo lo que les voy a enseñar hoy, que es una palabra profética, una guía profética para el 2019, para que ustedes puedan durante todo este año recordarse ustedes mismos que Dios tiene una promesa sobre su vida y que se va a cumplir. Toda la palabra que Dios tiene para ustedes tiene cumplimiento. Muchas de las palabras que Dios ya habló sobre tu vida tiene cumplimiento este año. Por eso que tienen que prepararse y estar pendientes. Cada versículo bíblico que Dios les va hablando. Por favor, yo quiero que hagan una guía de esos versículos bíblicos que Dios les va hablando, de las palabras dirigidas y personales que Dios les va hablando, porque ustedes están amando un mapa profético. Y de esa manera, cualquier decisión que tengan que tomar, la respuesta la van a encontrar en esa guía que el Señor les va a dar personalmente. Y es muy importante que presten atención a esto. Quiero que definitivamente ustedes estén conectados y siempre estén pendientes de todo lo que estamos enseñando. Muy bien. Ahí estamos entonces. Le damos gracias a Dios. Perdón estos errores técnicos que tengo hoy, pero ya estoy conectada y estoy tratando de hacer esto lo mejor posible. Muy bien. Entonces, qué importante poder buscar la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos dirija en tantas decisiones que necesitamos tomar. Entonces, esta guía profética por los hijos 2019 tiene 10 características importantes, 10, y las voy a mencionar todas para que ustedes presten atención. Después pueden regresar al video. Le pido, por favor, que se suscribe, que estoy tratando de hacer lo mejor posible. Y tengo aquí mi tecito, como siempre, mi tecito para tomar. ¿Qué es lo que debería escribirle aquí? Me pueden escribir en los comentarios. ¿Qué le debería de escribir a mi taza para que salga en YouTube, en Facebook y en Instagram? ¿Qué usted cree que debería de escribirle aquí? A ver, si usted me dice una frase linda para escribir. Silvana Armentano, ¿qué le pongo? Jesús es mi pastor. A ver, ¿qué ustedes me sugieren que le debería escribir a mi tacita? Y se la voy a escribir para la próxima. Así que me tomo mi tecito y le vamos a dar gracias a Dios. Bueno, estoy súper contenta. He escuchado testimonios. Muchos están escribiendo los comentarios y sé un poquito más de sus vidas. Cada vez que ustedes escriben, yo me pongo a orar por ustedes porque es la manera de retribuirles que están ahí y pedirles a Dios que todo lo que Dios habló sobre su vida se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos. Levanten ahí su mano y denle gracias a Dios y dile, Señor, Tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás de cansar. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. En ti hay yo el poder, la fuerza para vencer. Díganme conmigo así. Jesús es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Dios, junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo, me pastorearás. Confortarás mi alma. Confortará mi alma. Me guiará. Espíritu Santo. Dios, dile, satura mi vida. Oh, satura mi vida, Dios, Señor. Que hoy podamos sentir tu presencia como nunca. Que tu gloria, Padre, descienda en cada hogar, cada familia, cada equipo ministerial, cada pastor, cada líder, Señor. Y hoy podamos oír tu voz audible y dirigida y personal, sabiendo que no hay nada que se te escapa a tus detalles. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. En ti hay yo el poder, la fuerza para vencer. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Vamos, dígalo conmigo. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dígalo, confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará. Espíritu Santo. Satura mi vida. Mi Jesús. Con tu aceite, cúbreme. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Con tu gloria. Vuelveme. De Jesús. Coheredera. Vamos, dilo ahí. Yo soy coheredera de la promesa. Y todo lo que Dios habló sobre mí, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, se cumplirá. Porque este año es mi año. Dígalo conmigo. Espíritu Santo. Satura mi vida. Mi vida. De Jesús. Coheredera soy. De Jesús. Coheredera soy. Coheredera soy. Vamos, levanta tus manos ahí. Dile, Señor. Señor, yo quiero hoy un toque especial. Necesito una fuerza sobrenatural. Esto que ha venido sobre mi vida. Esto que no entiendo. Esto que me ha sacado de la estructura, Señor. Hoy te pido que una nueva fuerza para levantar estructura venga sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Declaro y establezco que el mejor tiempo de tu vida ha comenzado ahora. Y que podrás vivir las grandezas de nuestro Señor sin extrañar los éxitos de tu pasado ni extrañar los milagros del pasado. Porque Dios tiene milagros nuevos ya agendados para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para los hijos de los hijos de tus hijos. Hasta tres generaciones venideras. Porque el Señor ha declarado un tiempo de victoria sobre ti. Y no va a haber nada. No va a haber nadie que pueda detener la bondad. Escucha esto, la bondad que Dios quiere derramar sobre tu vida y las oportunidades para insertarte en el tiempo donde tenías que estar. Y escúchame una cosa, Paula. Déjame decirte esto hace días que Dios ha puesto en mi corazón. Dice el Señor para tu vida. El tiempo malo terminó. Y empieza el mejor tiempo de tu vida. Porque el Señor ha visto tus lágrimas y se han derramado demasiadas lágrimas delante del altar de Dios. Y dice el Señor en este momento. Toda lágrima que derrames de ahora en adelante serán lágrimas de gozo. Porque tu aflicción, tu punto final, se acabó para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por todos los que están conectados, Señor. Porque hay una demanda. Ustedes ponen una demanda sobre mí. Por eso no puedo ir al mensaje. Porque hay una demanda que ustedes ponen. Dile, Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, confirmame. Señor, dirígeme. Y saben que yo estoy aquí por ustedes. Así que recuerden escribir, por favor, sus peticiones de oración en el chat. Y obviamente darle gracias a Dios por este tiempo glorioso. Que sabemos que la misericordia de Dios se va a derramar poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por todos los que están conectados ahora. Porque sé que sé que sé que tu misericordia se va a derramar. Y estoy segura que tus bondades, Señor, nos van a tocar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Escriben ahí en el chat y digan amén conmigo y denle gracias a Dios. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, ahora sí, quiero, ya estoy conectada. Ustedes saben que yo necesito cantar una canción como sea, como pueda, para entonces poder conectarme con la frecuencia del cielo. Estoy bajando la música para presentarles esto. Y vamos ahora al mensaje, por favor, y escuchen bien las 10 señales de este año donde ustedes van a ser grandemente, pero grandemente bendecidos de una forma sobrenatural. Así que quiero que presten mucha atención a lo que les estoy enseñando ahora. Estoy volviendo aquí al chat, perdón. Muy bien. Y ahí vamos. Al número 1, entonces. Entonces, fíjese, el número 1 es algo donde la palabra de Dios nos va a reinar de tal manera que tu mejor tiempo va a llegar. Tu mejor tiempo va a llegar. Así que suscríbase, recuerda, a mi canal de YouTube. Es un año de concreción de sueños. Y sobre tus hijos, ¿qué va a pasar? Hay sueños que Dios tiene sobre tus hijos que todavía no hicieron el ciclo de cumplimiento. Pero este 2019 se van a cumplir muchos de los sueños de tus hijos. Hay hijos de ustedes que van a recibir becas para entrar a la universidad. Hay hijos de ustedes que van a terminar cierta etapa en la escuela y van a empezar un nuevo tiempo. Pero esta graduación que viene sobre tus hijos es una graduación con decoro de parte de Dios. Viene un premio por la fidelidad, por haber seguido. Así que este es un año donde vamos a ver una concreción de sueños sobre tus hijos como nunca antes. Aquellos hijos que estaban solteros, este año se van a casar. Este año van a recibir esa respuesta de parte de Dios en esa área que esas vidas están todavía como en stand-by. Pero 2019, acuérdense que es el último año de la década profética y tienen que entender que muchas de las cosas que Dios tiene que terminar también es para poder confirmar a los profetas que han hablado esa palabra sobre su vida. 2019 se cierra en los 10 años de la década del profeta y muchos de esos hijos de ustedes que tienen un llamamento profético serán activados como profetas a una nueva dimensión de gloria. Los niños verán visiones, los niños y los jóvenes profetizarán, pero una forma sorprendente. Así que no te asustes si viene tu hijo de 9 años y te trae una confirmación de parte de Dios y te dice, mira mamá, Dios me habló esto para ti. Porque viene ese mover tan lindo sobre nuestros hijos. Tú tienes que decodificar el mensaje profético que Dios te está dando y aprender ese lenguaje profético. Como Dios te va hablando a ti, hay personas que Dios les habla con números. Hay Dios personas que les habla con fotografía, con sueños, con señales, con prodigios. ¿Cuál es el lenguaje profético que Dios te habla a ti? Yo quiero que me lo escribas en comentarios y voy a recolectar todos esos comentarios para hacer un estudio sobre el lenguaje profético. Porque no de la misma manera Dios me habla a mí que te habla a ti, porque somos únicos. Dios tiene un lenguaje único profético sobre ti y sobre tus hijos. Así que quiero que prestes mucha atención a eso. Entonces termina la década del profeta, pero empieza la década del evangelista. Mucho de nuestras generaciones venideras tiene un llamado evangelístico con la música. Y ustedes van a ser activados, los hijos suyos, los nietos suyos, a la adoración. La adoración, la composición de canciones para el tiempo evangélico nos hace falta. Ustedes saben que en este tiempo los evangelistas, los grandes evangelistas, no desafortunadamente, sino que cambiaron la manera. Dios empezó a usar a los adoradores en grandes multitudes y vemos que está usando las artes Dios en una forma profética para traer las almas a Cristo. Hemos visto muchos en estos 10 años, hemos visto muchos artistas, artistas que no eran cristianos, seculares, que vinieron a Cristo y que esas personas tienen una plataforma mundial donde ha sido una oportunidad evangelística. Como les dije anteriormente, nuestros hijos van a poder terminar un ciclo y un ciclo. Si ustedes ven el anillo, el anillo tiene un principio, no? Y pudiera decir no tiene fin, no? Pero cuando hay un ciclo, ustedes ven en los ciclos proféticos de parte de Dios que algo se cierra, pero también abre. Este año 2019, vamos a ver que nuestros hijos van a cerrar ciclos. Algunos van a cerrar ciclos de enfermedad y se va a abrir ciclos de salud. Algunos van a cerrar ciclos de depresión o ciclos de fracaso o ciclos de éxito, no? Y van a abrir otro tiempo de éxito. Algunos se van a graduar. Algunos van a tener un ciclo que va a cerrar en su vida. Así que muy atento y recibo. Estoy escuchando la voz de Dios en este momento. Y déjenme profetizar sobre ustedes esto que Dios pone tan fuerte. Tengo algo fuerte, fuerte que quiero soltar sobre su vida. Los ciclos de maldición que se abrieron sobre tu vida. Que se abrieron, que otras gentes abrieron esos ciclos de frustración, de fracaso, de dolor, de ansiedad, de depresión, de una y otra vez cosas traumáticas que has vivido. Esos ciclos tienen una culminación. Y hay muchos que solamente cuando estoy diciendo esta palabra están llorando y están recibiendo en su espíritu, esa impartición de parte de Dios. Los ciclos de maldición, los huecos del infierno que se abrieron para derribarte, destruir tu ministerio. Hoy tienen un punto final y esta palabra se sella con toda la autoridad de parte de Dios para que nunca más esos huecos del infierno, esos hoyos de profundidades, de tinieblas en lo cual fuiste hundida por tanto tiempo, hundido por tanto tiempo. Tu economía, tus hijos, tu familia, tu ministerio, tus finanzas, tus sueños, tus proyectos. Ya al sonido de mi voz tienen un punto final y Dios abre un ciclo nuevo para tu vida donde va a reinar la alegría, donde va a reinar el gozo y donde el progreso va a tocar tu vida. Mira, estoy muy emocionada porque vas a poder ver fruto, fruto, diga conmigo, voy a ver el fruto de tantos años de trabajo que parece que siempre viene el enemigo y me roba a punto de parir, a punto de hacer cosas. No, porque hoy el señor levantó bandera por tus hijos, por ti en el nombre de Jesús y se cerró para siempre ese hueco del infierno, ese ciclo de maldición y empieza un ciclo nuevo donde la profundidad de la misericordia de Dios te va a alcanzar a cada minuto y a cada hora. Así que diga conmigo, este año voy a dar fruto. Yo quiero que me lo escribas en el chat y ponga conmigo, este año voy a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús y que este año nuestros hijos van a poseer. ¿Qué van a poseer? Van a poseer lo que tanto habían alelado, lo que tanto habías orado por años. Lo vamos a ver no solamente poseer eso que tanto ellos esperaban, sino que también van a ver, vamos a ver que ellos en la número tres van a estar posicionados. Y eso es lo que le dije anteriormente, le dije en la palabra profética, en la guía profética de este año, que es un año de posición y de posesión. Es un año de posesión, pero también es un año de posición, porque eso que Dios nos va a dar cerrando ese ciclo de maldición, cerrando ese ciclo de pérdidas, Dios nos va a posicionar en una posición donde vamos a poder hablar y nuestra voz se va a amplificar de una manera extremadamente grande. Así que tus hijos, mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos este año. Bueno, los que están ya nacidos, no? No, o sea, yo tengo hijos, nada más. Todavía no llegué a las próximas generaciones, pero voy a llenar porque tengo aquí conectados abuelitos y bisabuelos, sí? Y bisabuelos. Así que este año vamos a ver que esa posesión de lo que tanto Dios nos había prometido y finalmente llegó. Tú vas a poder agarrar el checklist y vas a poder decir Dios lo hizo. Porque estás oyendo lo que Dios está diciendo y cada vez que oyes la palabra de Dios profética dirigida para tu vida, la crees y las sellas, se suelta un poder de aceleramiento donde Dios empieza a expandirte más porque tú estás creyendo. Tú tienes tu corazón expectante lo que Dios va a decir y tus manos dispuestas a actuar sobre esa palabra. Así que fíjense esto que les quiero mostrar. Un tiempo de posición, la número tres y la número cuatro. Quiero que ustedes vean bien. La número cuatro va a ser un tiempo para buscar el corazón de Dios de una forma sobrenatural. Vamos a ver cómo nunca nuestros hijos buscar a Dios. Por eso les digo este año no te lo puedes perder. No me no me estés distraído. No te puedes perder este año. Este año no vuelve más. Y las misericordias que este año Dios tenía para ti y tiene para ti, no te las puedes perder. ¿Cómo tú puedes hacer para no perdértelas? Eso. Estar atento con tus oídos. Escribir lo que Dios te habla y obrar sobre eso. Accionar sobre eso. Moverte en esa ruta que Dios te está mostrando para que entonces, aunque los perros ladren, vas a avanzar igual. Es más, los perros están anunciando que tú estás avanzando. ¿Qué esperabas? ¿Tú esperabas que esto iba a ser fácil? Esto no es fácil. Esto es solamente para valientes, para gente que está dispuesta a pagar cualquier tipo de precio para ver la palabra de Dios cumplida. Y ese eres tú que estás ahí. Y yo te voy a ayudar, te voy a empujar con la palabra profética cada semana para que de una vez por todas des a luz el sueño que Dios tiene para tu vida y seas feliz. Y tus hijos sean felices. La llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, hacer lo que Dios te manda hacer, hace que toda enfermedad se vaya porque el poder de Dios es mayor que cualquier tristeza y cualquier confusión. Así que este año, tus hijos, los hijos de tus hijos, van a buscar a Dios de una forma sobrenatural. ¿Y por qué la van a buscar? Porque tú te decidiste a buscar a Dios. Como tú te decidiste a buscar a Dios, tú vas a contagiar ese espíritu. Vas a influenciar a tu familia. Ah, no. Mira, este sábado yo me voy con profeta Silvana y voy a orar a Dios con todo mi corazón. No, no, que los miércoles. No, que el grupo de oración. Ah, ahí vamos a estar todos. Y tú vas a ver que tú vas a poder dejar un legado. Y van a buscar, en este año tus hijos van a buscar de corazón. Miren, porque muchas veces venimos delante de Dios y buscamos a Dios con pura palabrería y no logramos el milagro. ¿Cómo yo sé que tú buscaste a Dios y lo encontraste? Porque vienes con un testimonio. Vienes con un testimonio de la grandeza de nuestro Señor. Vienes con algo que Dios va a ser poderoso. Y no vienes soñando el futuro. Ya vives un presente glorioso de parte de Dios. Muy bien. Ahí yo los veo que están conectados. Gracias a todos. Ajá. Entonces, escuchen esto. Vamos a ir a la número cinco. La número cinco. Entonces, vienen oportunidades únicas para tus hijos. Los hijos que ya tienen edad para trabajar van a conseguir ese trabajo que tanto esperan. Y estas oportunidades proféticas que hay, ese Cairo de Dios. Como te digo, el ciclo se va a cerrar. El ciclo se va a cerrar. Y cuando se cierra el ciclo, se abre una oportunidad, un Cairo profético. ¿Qué es un Cairo? Lo que Dios designó en un tiempo que tenía que pasar, Dios lo materializa, lo junta con el tiempo de la tierra. Por eso es que vemos que muchas madres que están orando por sus hijos, que se fueron de la casa, lo que sea. De repente vienen y dicen, mi hijo volvió cambiado. Mi hijo, todo lo que Dios dijo se cumplió. Claro, porque el tiempo que Dios tenía para ese muchacho llegó. Este año vamos a ver nuestros hijos sirviendo a Dios de una forma hermosa. Sirviendo a Dios, como les dije antes desde el principio. Viene, se cierra la década del profeta y viene la década del evangelista. Y Dios tiene que levantar los evangelistas mundiales que van a traer la última cosecha antes de la venida de Cristo. Por eso que tus hijos, mírame en este dedo. Tus hijos están siendo señalados por Dios para este gran avivamiento. Así que tu generación, tu vientre es bendecido, tu simiente es bendecida. Siempre bendice a tus hijos en todo momento. Porque un día, dentro de este año, me vas a decir, profeta Silvana, yo no sé qué le pasó a mi hijo. Pero mi hijo empezó a predicarle a sus amigos y se convirtió a toda la clase hasta la maestra. La peor maestra se convirtió en el nombre poderoso de Jesús. Así que viene un aumento también, como Dios lo va a hacer, viene un aumento del poder de Dios, obviamente, en todas estas crisis. Estoy viendo las crisis que está habiendo con los inmigrantes, las crisis financieras, las persecuciones que está habiendo en el mundo. Bueno, las crisis es probable que se vayan a aumentar. No digo probable, se van a aumentar. Pero los hijos de Dios vamos a tener una provisión sobrenatural y una protección de parte de Dios como nunca antes. Usted diga, a mí las crisis me van a favorecer. Las crisis de uno van a ser oportunidades para otros. Por eso que tus hijos van a estar justo posicionando y posicionados de parte de Dios para que la crisis de un compañerito sea una plataforma para evangelizar a todo su equipo. Y de repente tú vas a ver que la crisis que otra persona pasa, que no tiene de Dios, va a ser una oportunidad para tus hijos y para mis hijos de mostrar la grandeza de nuestro Dios. En todo tiempo, los ángeles de Dios van a estar alrededor de nuestros hijos, de nosotros, de nuestros parientes y de todos. Y cualquier cosa que puedan atravesar, que obviamente no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que la humanidad sufra. El plan de Dios es que la humanidad se salve. Pero en su angustia, desafortunadamente, es que buscamos a Dios. Y en la angustia del mundo, van a buscar a un salvador. Y para eso que tenemos un salvador. Jesucristo es nuestro salvador. Así que las crisis de algunas personas van a ser oportunidades de milagros para tus hijos. Y tus hijos van a recibir. Mira, ahora mismo estoy escuchando la voz de Dios. Hay hijos que están viviendo con sus padres, que no tienen un hogar propio, que ya están casados y que viven todos en una misma casita. Este año, cada familia va a poder tener su techo propio. Humilde o como sea, pero va a ser un comienzo. Porque la crisis de real estate de algunos va a ser oportunidades para otros. Yo le dije que en el mes de enero iba a haber una ventana para comprar y para vender. Bueno, y ahí pasó. Por lo menos en Estados Unidos está habiendo en este momento una crisis por esta huelga que está habiendo en el gobierno. Y ustedes tienen que ver, señor, dame esa oportunidad que en esta crisis que está sucediendo, que ya pronto va a terminar, porque es una ventana. Acuérdense que les hablé. Si ustedes buscan los videos anteriores, yo les hablé que en enero se iba a abrir una oportunidad para el real estate, para comprar y vender, para alquilar, para producir, para todo. Y que muchas, muchas personas que trabajan con real estate se iban a beneficiar financieramente por esta crisis. Así que, por favor, aceleren, aceleren y empiecen a publicar lo más que pueda, porque eso se cierra. Y luego nuevamente se vuelve a abrir otra oportunidad profética para comprar y vender en el mes de marzo. En el mes de marzo va a haber otra gran oportunidad de parte de Dios para aquellos siervos que están esperando cerrar negocios o abrir negocios. Lo van a poder hacer en el nombre de Jesús con éxito de parte de Dios. Así que estas fechas son claves. Estos meses son claves para que ustedes se muevan en un mover profético, porque no es que soy yo sola que lo estoy diciendo. Si ustedes escuchan otros profetas, estamos hablando lo mismo porque no somos nosotros. Es Dios que está hablando a su pueblo para que estén alerta de lo que está pasando en el mundo y aprendan a comprar y vender. En esta en esta mes que hubo también hubo oportunidad de comprar en la bolsa y vender en la bolsa y los precios estuvieron muy favorables. Así que este mes todavía no terminó el mes de enero y todavía la ventana para comprar y vender y hacer negocio está abierta. Así que se me ponen de rodillas para reclamar su milagro para que este lunes hayan los cierres que están esperando y ningún retraso más en el nombre de Jesús. Amén. Así que reciban esta palabra de parte del Señor. Así que estas oportunidades proféticas hay que aprovecharlas con alevosía, con intención, con capacidad y con toda la fuerza y el valor que Dios nos da. Entonces, en este 2019 se cierra la década del profet profética. Todo lo profético aumentará y por eso le digo que nuestros hijos van a profetizar y ver visiones. Estén bien alerta de eso. Las crisis de unos serán tierras fértiles de oportunidades para otros y una ola de emprendimientos y creatividad. Hoy en el curso, gracias Rosy que estuviste ahí para ayudarme, fue hermoso ver la creatividad de nuestros niños. Denle vida a la creatividad. Y el otro día yo estaba haciendo un programa de radio, anunciando, y el locutor dijo, yo no sé cómo Silvana hace tantas cosas. Bueno, la verdad que yo tampoco. Yo no sé cómo hago, pero hay una cosa que sí sé. Y es que como tengo tan poco tiempo para poder hacer las cosas, tengo que ser muy productiva. Y lo que traté de sacar de mi agenda es las distracciones. Por eso es que me concentro. Otra cosa que aprendí también y que quiero comunicarles cómo profeta Silvana puede hacer todo lo que hace, es que me pongo dentro de la meta larga, que es 2019, me pongo metas cortas y a corto plazo que las tengo que entregar. Por ejemplo, cada sábado yo tengo que prepararme para poder traerles un mensaje a ustedes. Y los miércoles también en YouTube y también estamos saliendo en Facebook Live con el mismo. Estamos trayendo un estudio sobre los versículos de sanidad que es muy profundo y yo tengo que prepararme. Yo no espero al miércoles hacer eso. Yo lo voy haciendo, lo voy preparando, lo voy estudiando y tengo una meta que es una fecha final que está al día. Tiene que estar, tiene que salir y tiene que salir. Punto. Pero claro, al final del año de tantas metas cortas hay mucha cantidad. Claro que hay mucha cantidad porque esas metas cortas me ayudaron a terminar. Este año 2019 yo escucho una palabra muy fuerte y es que vas a terminar el libro que empezaste a escribir. Vas a terminar el álbum que empezaste a escribir. Vas a terminar una etapa de tu vida y vas a empezar una nueva. Porque cuando algo se termina, todo el estrés de terminar se te va y estás libre para hacer otra cosa. Así que hermanos, por favor, no pierdan su tiempo en vanidades ni en cosas que no van a necesitar. A la meta principal en su vida es cumplir el propósito de Dios en su vida. Siempre va a haber obstáculos. Siempre va a faltar dinero. Siempre vas a estar solo. Siempre vas a ser un loco. ¿Cómo tú sabes que una meta que Dios te dio es buena? Porque cuando tú se la dices a tus amigos, te dicen, estás loco. Yo estoy re loca por Cristo. No sé si tú estás loco. Yo estoy re loca por Cristo. Y cuando les cuento mis proyectos a la gente, me dicen que estás loca. Le digo, ah, entonces ese es un buen sueño. Voy por ahí que por ahí voy bien. Y cuando veo que empiezan a haber conflictos y problemas, digo, wow, de verdad que esto está bueno. Me parece que voy por aquí. Y me anima, los obstáculos en realidad me animan a llegar más a la meta. Yo quiero que tú también lo logres, que logres hacer tu canal de YouTube, que logres hacer tu libro, que este año me digas, profeta, terminé lo que empezaba. Que Rosy me digas, se cerraron todas esas casas porque vienen nuevas. Porque vienen nuevas y vienen una cantidad que vas a tener que quedarte despierta de noche para poder hacer muchas cosas que vienen para tu vida. Porque en lo poco fuiste fiel. Y el Señor, cuando nos prueba en lo poco, luego viene lo mucho de Dios. Acuérdese que Dios no te puede dar todo junto porque entonces no sabes cómo administrarlo. Dios te va probando de a poco, te va entregando responsabilidades de a poco para que tú puedas administrarlas de una manera que todo corra. Y cuando compramos una nueva casa, ustedes ven que hay un ajuste de administración hasta que todo empieza a correr de nuevo porque usted está administrando la abundancia. Este año no van a administrar más la escasez. Ustedes van a administrar la abundancia de parte de Dios. Pero ojo que la abundancia tiene sus riesgos y es que el perder el enfoque de quién les dio la abundancia. Así que vamos a buscar de Dios. Nuestros hijos van a buscar a Dios de una forma especial y es porque ellos te van a copiar a ti. Como tú buscas a Dios de esa forma tan apasionada, tus hijos van a apasionarse más que tú. Número 6, vamos ahí. Acuérdense de suscribirse a mi canal, por favor. Si me quieren ayudar ahora mismo, quiero que compartan con 100 personas este video. Ahora hagan share, 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 así con el dedito. A todos tus amigos, mándenselo por WhatsApp, mándenselo por Instagram, por todos como sea. Y ya en un rato vamos a estar orando por ustedes. La número 6, fíjese esto. Es un tiempo de prosperidad para las mujeres. Y veo que las mujeres, las niñas, tienen un poder creativo bastante interesante. Acuérdense que las mujeres, gracias a Dios por las mujeres, cuánto le dan gracias a Dios por las mujeres, ¿no? Si no hubiera mujeres sería un mundo tan aburrido. ¡Ay, señor! Bueno, miren, gracias a Dios por las mujeres. Pero este año vamos a ver que nuestras hijas pequeñitas van a desarrollar el poder de creatividad. La creatividad es un poder. ¿Sí? Porque la creatividad te hace a ti resolver un problema que no tiene solución de una forma aceptable y lograr terminar una situación. La creatividad se va a aumentar sobre nuestros hijos, ¿sí? Sobre nuestros esposos, sobre nuestros compañeros, sobre nuestra comunidad, ¿sí? Y así que todo ese poder de creatividad te va a traer un crecimiento porque la creatividad te da una amplificación de tus posibilidades. Cuando una situación está difícil y no sabes cómo hacer, tú le dices, señor, dame creatividad para resolverlo. Y de repente, ¿qué pasó? Te viene la idea, mira, haga así conmigo. Te viene una idea y esa idea resolviste el problema. Así que en este año, cuando no sepas qué hacer con un problema que no tiene solución o tú mismo tus hijos están atascados en una tarea, vamos a orar que Dios te dé creatividad. Y la creatividad va a venir sobre tus hijos de una forma sobrenatural. Muy bien. Quiero que miren esto ahora. Las puertas abiertas. Acuérdense que este 2019 es el 5779. Y obviamente las puertas abiertas y la gracia divina va a estar sobre tus hijos de una forma sobrenatural. ¿Por qué les digo esto? Ahora voy a la número 7. Pero la gracia de Dios está siempre sobre nuestros hijos. Cuando van a la escuela, con los maestros. Tus hijos son los favoritos. Porque son los favoritos de Dios. Diga, mis hijos son los favoritos. Son los favoritos de la maestra, los favoritos del doctor, los favoritos en el supermercado, los favoritos de Facebook, los favoritos. Los favoritos de tu familia, tus favoritos. Dios tiene solamente favoritos. Todos los hijos de Dios somos favoritos. Dios no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni vecinos. Todos somos hijos favoritos. Y los hijos tuyos son favoritos de Dios. Así que, por favor, cada vez que tú te dirijas a tus hijos, tú le dices, tú eres un favorito de Dios. Dios te favorece entre todos los demás y todos los hijos de Dios. Tenemos el favor de Dios y la gracia de Dios. Es muy importante que lo oren este año porque eso está accesible en el mundo espiritual. Desde lo profético está accesible la gracia, está accesible en las puertas abiertas. Así que cuando ores, simplemente le dice Dios, gracias por las puertas abiertas que va a haber sobre mis hijos, que hay sobre mis hijos y que mis hijos van a tener la capacidad de aprovecharlas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la número 7. Entonces, la número 7 es que muchos de nuestros hijos van a visitar Israel. Qué lindo. Cómo me gustaría ir con David este año, ¿no? Y lo vamos a ver que Israel va a ser, va a estar, todo el mundo va a mirar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiere que miremos a Israel. Pero especialmente vamos a ver muchas camadas de hijos nuestros que se gradúan y van a ir de viaje de egresado a Israel. Eso lo he sentido muy fuerte cuando estaba orando. Digo, bueno, Señor, amplíame este mensaje para los hijos. Y vi muchos aviones llenos de jóvenes, de grupos de jóvenes, de líderes de jóvenes viajando con los jóvenes de su iglesia a Israel. Y esto va a traer un crecimiento espiritual en su vida porque la Biblia se les va a hacer realidad. O sea, cuando tú vas a Israel, yo nunca he ido, pero me imagino que no es lo mismo hablar del monte de Sinaí que estar en el monte de Sinaí. Y ese impacto va a traer sobre estos jóvenes que van a ir. Los que no podremos ir, no importa. No se preocupen. Dios nos va a dejar ir en algún momento de nuestra vida y vamos a poder completar nuestro destino. Israel va a promover también a nuestros jóvenes. Vamos a ver jóvenes que van a hacer estudios sobre Israel. Van a tener universidades en Israel. Vamos a ver que los jóvenes nuestros y los niños nuestros van a empezar a hablar y van a tener una inquietud de saber qué es lo que pasó en Israel. Y vamos a ver que ellos van a tener una inquietud especial sobre el país de Israel. Conocer. Vamos a ver que en geografía ellos mismos espontáneamente van a escoger estudiar sobre Israel. Y así se va a cumplir esta palabra profética donde el mundo va a mirar a Israel. La número ocho, vamos a ver, como les dije antes, que nuestros jóvenes verán visiones. Nuestros jóvenes profetizarán. Nuestros jóvenes alcanzarán. Muchos de nuestros jóvenes van a ser, y nuestros niños, que ya son profetas de vientre. ¿Qué es un profeta de vientre? Un profeta de vientre es como David, ¿no? No, David, el cantor de América, el cantor de Israel, el cantor de Israel es un profeta de vientre. Fue llamado profeta desde la fundación del mundo de parte de Dios. Todos los profetas de vientre este año van a comenzar a profetizar en un nivel superior. Miren, los medios de comunicación van a ser tomados por nuestros jóvenes para profetizar sobre sus amigos. Los profetizarán y verán visiones y ellos van a ser los nuevos tañedores, la generación venidera de tañedores que impactarán al mundo con una palabra profética exacta, exacta, 100% comprobable y 100% traducida en un milagro. Yo estuve hace 10 años en una iglesia de hermanos de Brasil, wow, aquí en Coral Springs, y me acuerdo que había, que yo mucho no me acuerdo porque ellos me contaron que había un muchachito tocando la batería, muchachito jovencito, flaquito, ¿no? Y yo oré por él, pa, 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 y traje una palabra profética sobre él. Y fue impactante lo que Dios le habló porque, sinceramente, fue muy lindo lo que Dios le habló. No me acuerdo si yo les digo lo que me están contando, lo que me contó él. Y al final del servicio, él se acercó y me dijo, yo soy el hijo del pastor. Digo, ah, bueno, ahora me concuerda la palabra con lo que, con la persona, ¿no? Y él me dijo, me estoy por ir de viaje, soy jugador de fútbol, y pitipí, pitipán, y bueno, y me voy, bueno. Y el señor le dijo de que él iba a ser un siervo de Dios y que el viaje ley lo va a hacer, que Dios le iba a las becas, que él se las ganó. Bueno, final, haciendo el cuento corto largo, después de 10 años vuelvo a esa iglesia y veo a un muchachito corriendo, profeta, 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 profeta. Y yo le digo, cuéntame, le digo, 10 años, a mí se me olvidó lo que ya había pasado. Me dice, ¿te acuerdas que me diste una palabra cuando yo estaba en la batería y que me iba a ir de viaje? Me sentó y me contó un testimonio tan impactante que yo lo único que podía hacer era llorar de la alegría. Él es el pastor de jóvenes de la iglesia. Se fue como futbolista y volvió como pastor de jóvenes. Y Dios lo interceptó en sus planes, en los planes del chico, y lo redirigió a propósito eterno. Este 2019, aunque tú creas que tus hijos están desviados del propósito de Dios, algo va a suceder en sus vidas que Dios los va a encauzar otra vez en su plan, en su grandeza y en su bondad. Dios va a encauzar a tus hijos con eso que va a suceder en la vida de tus hijos para nuevamente traerlos al propósito. Y el Cairo de Dios este año se va a cumplir sobre ellos porque ellos están llamados de parte de Dios a ser adoradores en espíritu y en verdad y a traer palabra profética para las naciones. Así que este año lo va a saber. Yo creo que usted está orando y hay muchos que están recibiendo esta palabra. El aviviamiento a los Estados Unidos viene por este levantamiento de esta nueva generación que viene con una fuerza de parte de Dios, con canciones, con creatividad, con cosas de parte de Dios nuevas, nuevas, con ideas, con tecnología, con cosas espectaculares de parte de Dios, porque Dios necesita a esta generación llena de vigor para traer ese nuevo, ese gran avivamiento que va a suceder aquí en los Estados Unidos y obviamente todo el mundo se va a contagiar. Va a haber una salvación mundial. Así que prepárense. Mis hermanos, estuvimos en una conferencia hace unas semanas atrás y Dios le habló a varias personas y le habló a varias personas aquí de que había un José y otra vez vuelvo a escuchar la palabra José. No estoy en el chat, así que no sé lo que están escribiendo. Espero que escriban decorosamente. Muy bien, pero Dios trae un tiempo grandioso de administración y vemos que José salió del anonimato y pasó a la fama, digamos, de alguna manera, a la posición de su ministerio. Vamos a ver que nuestros hijos van a salir del anonimato o de ese tiempo de encarcelamiento, de ese tiempo de reclusión, no necesariamente encarcelamiento, y van a salir a sus ministerios gloriosos. Así que esa salvación mundial la vamos a ver gloriosamente manifestada en el poder del Señor. La número nueve, y ya voy a terminar para empezar a orar por ustedes. La número diez viene un tiempo de renovación sobre las, así como la mujer tiene nueve meses para gestar un bebé y para parir. En este año vamos a ver constantes parir. O sea, vamos a ver a mujeres pariendo negocios, a mujeres pariendo milagros, a mujeres pariendo ministerios, pariendo hijos espirituales. Vamos a ver un tiempo de mucho parto. O sea que, pero antes del parto, recuérdense que vienen los dolores, porque obviamente cuando está por nacer algo nuevo, siempre hay ese dolor del crecimiento. Pero es un dolor bueno, pues lo vas a tomar con alegría y con gozo de que viene un tiempo nuevo. Y es el resurgimiento también de muchos ministerios que fueron lastimados, muchos ministerios que han sido golpeados salvajemente. Y escucho la voz de Dios salvajemente, salvajemente fueron lastimados por la envidia, por los celos, por las divisiones, por las mentiras, por los engaños. Fueron lastimados por la incredulidad. Fueron lastimados por la desilusión, por la falta de recursos. Fueron lastimados salvajemente por Jezabel. Por Jezabel. Fueron lastimados por Jezabel. Viene el resurgimiento de esos ministerios. Donde pensamos que habían desaparecido por completo, que ya no había oportunidad. Todavía Dios te necesita. Y todavía Dios tiene mucho que hacer contigo. Así que sacúdete el polvo, por favor. Y adelante. Hay mucho trabajo que hacer. Así que no te rindas, por favor. Yo quiero que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube. Yo sé que tengo la gente conectada en Facebook y en Instagram. Pero la manera más fácil que yo les conteste los textos y los comentarios es yendo a mi canal de YouTube. Porque yo recibo un email con cada uno de sus comentarios y puedo leerlo. A veces en Instagram se me pierden y en Facebook también. Pero en YouTube es donde más les puedo contestar rápido. Muy bien. Y número 10. Vamos a ver esos diseños proféticos de parte de Dios. Estos diseños proféticos vienen con un aceleramiento. Y lo vengo hablando constantemente de que este año viene un poder de aceleramiento sobrenatural. Les expliqué la vez pasada cómo Dios aceleró el proceso del vino cuando Dios convirtió el agua en vino. Y ahí vemos básicamente cómo ese vino se convirtió en aceite. Perdón, ese agua se convirtió en vino. Disculpen, me confundí porque estoy pensando también en el otro ejemplo. Donde está en la Biblia que ese poquito de aceite que tenía la viuda, ese pedacito de harina que tenía ese pequeño puñadito de harina, de repente le duró tres años. Si eso no es un poder de aceleramiento y multiplicación, entonces, ¿dónde está el aceleramiento? Otro aceleramiento que hubo en la Biblia, y yo quiero que ustedes, yo tengo tres para compartir con ustedes. Tenemos el milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. Luego tenemos otro milagro de multiplicación que Dios hizo de los panes y los peces. Pero también ahí hubo un poder de aceleramiento. Porque déjame hacerte una cosa. Esos panes y esos peces estaban cocinados. O sea, que Dios le dio de comer a cinco mil hombres, cinco mil mujeres y los niños. O sea, y digo cinco mil, más o menos, niños, más o menos, ¿cuántas personas? Unos quince mil. Y sobró doce canastas, pero no sobró doce canastas de pescado crudo. ¿No? Sobró doce canastas. Primeramente no sobró masa. Sobró de pan cocido. O sea, que ese milagro de multiplicación se multiplicó y se aceleró hasta el punto de cocción. ¿No? A toda la gente que está en Venezuela, a toda la gente que está en Guatemala, toda la gente que está en Nicaragua, en Honduras, pasando escasez de comida, escasez de agua, escasez de electricidad, escasez de provisión de comida. Dios va a ser el milagro de la viuda de Zarepta, así como él multiplicó el poquito de aceite y el poquito de harina. Que esta mujer, esta viuda tenía, esta mujer tenía, básicamente, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer sobre ti. Y estos de aquí a tres años vamos a ver que no te va a faltar absolutamente nada. ¿Tú crees que es poco? No, es suficiente. Y tú vas a hacer una gracia. ¡Suscríbanse! ¿Cuántos agarran el dedo y le dan like? O me escriben unos corazoncitos ahí. Por favor, suscríbanse. Y recuerden, los comentarios que ustedes escriben o en el chat o debajo del video, que sean agradables a Dios. No se estén peleando entre ustedes. Ustedes añadan contenido, agreguen cosas de valor al video. Y creo que pronto voy a tener que darle un premio al comentarista o a la comentarista más comentarista de mi canal, porque veo que la gente está comentando mucho más. Gracias por eso. Y añadiendo sus testimonios. Acuérdense que cuando una persona detrás de ustedes lee el comentario, está siendo edificado con lo que ustedes dicen. Y obviamente visiten mi página, silvanaarmentano.com. Ojalá pudiera ir a todas las iglesias a administrarles. Y pronto espero poder visitarlos. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a estar revisando. Oh, mira, acá tenemos a Ana, tenemos a Paula. Voy, ok, las que están de Colombia, de Uruguay. Qué bien que están ahí todos. Ahora sí, voy a estar revisando todos los chats. Y voy a estar revisando las peticiones de oración. Tengo aquí a Stephanie. Muy bien. A Nelvi, a Elsa, a Lourdes. Y empiecen a escribir a Silvia. Estás ahí. Muy bien. A Rosy, ya dije. Rosy, estás ahí. Y le doy gracias a Dios por estar con ustedes hoy. Estoy súper, pero súper contenta y agradecida que estamos ahí. Ahora sí, vamos a empezar con las oraciones, con las oraciones personales. Estoy tratando de cerrar esto. Y aquí estoy viniendo al chat para poder contestar sus peticiones. A ver, ¿qué me pasó aquí con mi chat? Mi chat, mi chat, mi chat, mi chat. Eso, ahí estoy. Entonces, ahora mismo estoy contestando todas las peticiones del chat. Así que empiecen a escribir las peticiones ahora para empezar a orar uno por uno. Y le damos gracias a Dios porque estoy segura que Dios va a hacer un milagro en cada uno de ustedes. Silvia, gracias que estás ahí. Te quiero mucho, ¿sabes? Bárbara, barbarita, qué linda que estás ahí. Muy bien. De Uruguay, de Colombia, de Argentina. ¿De dónde a la Argentina? Me dijiste de dónde eres que es, William. Sí, me encanta, William, tu comentario. Creo que son de mucha bendición. Ah, 30 años. Yo creo que el vino que Jesús hizo fue de más de 30 años de añejo. OK. Y ahí estamos en el chat. Voy a estar revisando. Muy bien. Oramos. Padre, yo te doy gracias en este momento por cada persona conectada. Y te doy gracias, Dios, porque tus bendiciones no van a faltar sobre ellos. Desde Ecuador, gracias, Dios. Desde Santo Anegen. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso, reina? Ah, desde México. Me acuerdo que sí, que tú eres desde México. OK. Y Cecilia, hospitía. Muy bien. Paola, desde Ecuador. Tenemos a Rosy desde Weston. Ernesto del Vecchio. Silvana es Nancy del Vecchio. Te he pedido oración por mi hija, Catrina. Sigue convulsiones epilépticas. Y le subieron la dosis de la medicina. Ayúdame con tu oración. Muy bien. Vamos a orar por Catrina. Padre, yo te doy gracias por Catrina ahora. Y en el nombre de Jesús, envío una palabra de sanidad sobre ella. Declaro, Señor, que todas las convulsiones en su cerebro, Padre, se detienen en este momento. Ahora envío un ángel de sanidad a la vida de Catrina, al lado de Catrina, que hace un tratamiento en ella, Señor. Y ella tiene paz. Padre, toda conexión de su cerebro que está teniendo una actividad lejos de tu diseño. Te pido, Señor, que se detengan en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por Cecilia. Cecilia Ospitía Ramírez. Y te doy gracias, Señor, porque ella tiene sabiduría y entendimiento para poder, para poder, Señor, gobernar en su casa. Y que los trabajos, Señor, vas a abrir nuevas puertas en el nombre poderoso de Jesús. Cecilia, espero que me estés ahí conectada, pero quiero que me digas cuál, si estás ahí conectada. Si estás ahí conectada, Cecilia, yo digo de parte de Dios que viene una oportunidad para tu negocio, tu negocio, tu capacidades, tus talentos. Van a venir oportunidades que van a tocar tu puerta en el nombre de Jesús y vas a estar lista. Oh, ok. William, están en Buenos Aires. Gracias por los talentos que William tiene. En este momento, profetizo que William empieza, Señor, a crecer sus habilidades y su creatividad. En este momento yo te pido, Espíritu Santo, que todo, Señor, que todo lo que William toque prospera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque ahora hay una bendición sobre él. Oh, sí, Señor, Rosy, quiero decirte que tu hijo te va a sorprender. Tu hijo te va a sorprender con una buena noticia pronto, una noticia que te va a traer mucha alegría. Y veo que este lunes hay respuesta de cierres, respuesta de cierre. Así que te me pones de rodillas ahí y le dices, Señor, tú dijiste y tú lo hiciste. Y vas a testificar de las grandezas de nuestro Señor. Paula, mucha de la palabra que hablé durante este tiempo profético, mucha de la palabra, el resurgimiento de tu ministerio, es algo que estoy esperando con gran, con gran alegría verte resurgir en todas las áreas donde Dios te usaba. Viene un poder sobrenatural sobre ti para sanar enfermo y libertar cautivos. ¿Sabe lo que veo? Tú le pediste a Dios una oportunidad para poder desarrollar tu trabajo, tu trabajo. Pero Dios te puso en ese lugar, Dios te puso en ese lugar con un propósito eterno. Y le pido al Señor, ahora yo veo una oportunidad de supervisión en ese lugar. Veo que Dios te ha visto, que trabajaste con este egipcio. Y estoy hablando en una forma simbólica espiritual. Ese egipcio es alguien que ha presionado, el jefe o la empresa o el trabajo que tienes trae una presión tan grande de que te hace producir más de lo que deberías. Pero eso, de la otra parte, Dios va a usar ese talento que has logrado, esa agilidad que has tenido de producir en alto rendimiento en poco tiempo para ser más productiva y más generosa. Veo que has podido ampliar tu generosidad. Y Dios quiere darte una posición más alta en ese trabajo. Todavía vas a estar ahí, pero en una posición de supervisión. O sea, que vas a estar en un lugar de liderazgo porque te has ganado la gracia de Dios y también la gracia de tus superiores por tu fidelidad. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y le declaro al Señor que ese 2019 va a ver florecer a una ministro de Dios que estaba en una cueva, pero ya salió en el nombre de Jesús. Ok, vamos a orar por Dream Star. ¿Cómo es tu nombre, Dream Star? Te veo ahí. Ok, vamos a orar por ti que estás ahí en Instagram. Padre, yo te doy gracias por estas personas que se están conectando ahora. Y yo declaro, Señor, que hay un avance en sus negocios, en sus capacidades financieras, en sus trabajos. Y hay oportunidad de crecimiento, de crecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, vamos a orar por Aura, por el hijo de Aurea Montoya. En este momento, Padre, yo envío un ángel, Padre, que trae la palabra a este chico. Y este chico no solamente vuelve a tus caminos, sino que se enamora de ti porque hay un llamado en él, adoración. Aura, tu hijo está sellado por Dios, está señalado desde tu vientre como un adorador. Y yo lo veo con un instrumento musical en sus manos, profetizando. El tiempo del ministerio de tu hijo ha llegado. Así que sigue le dándole gracias a Dios de que tu hijo no solamente se va a graduar, se va a graduar con honores, se va a graduar con buena nota, sino que va a empezar su carrera ministerial para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Barbarita, Barbarita y Líber, ya saben que el Señor le ha puesto en su mano un talento, no uno, sino varios talentos. Varios talentos donde el crecimiento a través de ese talento se va a notar en el nombre de Jesús. Cualquier decisión que ustedes tomen, o sea en la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisiva de Dios, cualquier cosa que suceda, Dios la va a tornar para bien. Pero en su corazón, lo que arde en su corazón, échenle mano, no pierdan más tiempo. No pierdan más tiempo que me decido, que no me decido, que me decido, que no me decido, que me decido como no lo sigo. Bueno, Señor, voy para allá y si me sale mal, me vas a abrazar en el camino y si me sale bien, pues gloria a Dios. Dios va a estar contigo en toda oportunidad, en toda oportunidad va a estar contigo el Señor y el Señor te va a acompañar. Ahora, el talento que Dios dijo de ese negocio en la casa, no pueden dejar de no hacerlo. Tienen que hacerlo porque va a venir una provisión sobrenatural. Donde quiera que vaya, eso los va a perseguir, que son el talento que ustedes tienen para producir con sus manos. Dios se lo dijo a Barbarita y me acuerdo y ese negocio se va a echar a andar en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bueno, Jenny, seguís enferma, pero vamos a declarar que la sanidad de Dios viene ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por el hijo de Dreamstar, por Stephanie que está conectada. Y Jenny, te digo, te vas a levantar sana en el nombre poderoso de Jesús. Sí, señor. Ok, los resultados de Barbarita ya están controlados por Dios y lo que venga va a ser para bien. El resultado que venga sobre la salud de Barbarita va a ser para bien. Yo declaro que ella está sana en el nombre poderoso de Jesús y sé, que sé, que sé, que la presencia de Dios la va a seguir para siempre. La presencia de Dios va a perseguirla en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien. Ana. Ana. Sí, señor. ¿Qué te pasó? ¿Qué metiste la pata, Ana, que no podés caminar? ¿Qué te pasa que no podés caminar? Padre, declaramos que ahora las piernas de Ana se movilizan para correr en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los tendones, todo, señor, todos los tendones, todos los músculos, todos sus huesos, todas sus piernas, toda su movilidad se agiliza en el nombre de Jesús. Silvia, para ti, mi amada. Silvia, yo te veo, no sé, siento mi corazón muy fuerte que vas a escribir un libro. El libro este te va a traer nuevas puertas, pero tú eres la escritora y lo has dejado por mucho tiempo, pero Dios quiere usarte con esos testimonios. También veo que vas a seguir trabajando con niños, que es algo que tú no puedes dejar y que los recursos para esos niños que tanto tú amas van a venir en el nombre de Jesús. Estoy segura que esta palabra está trayendo un rompimiento de tu corazón y puedo sentir en mi corazón tus lágrimas y tus ganas de poder hacer ese trabajo que quieres hacer. En el nombre poderoso de Jesús, ahora activo del norte, del sur, del este y el oeste, los negocios, la provisión que viene a tu casa, Silvia, y en el nombre poderoso de Jesús, declaro, declaro que hay un rompimiento en tus finanzas. No vas a ver escasez, no vas a ver estrechez y el poder de la multiplicación viene ahora sobre lo que tienes en el nombre de Jesús. Lourdes, Lourdes León, le doy gracias a Dios por tus finanzas, por tu vida, por tu ministerio, por tus hijos y por tu familia. Quiero decirte que pronto viene una promoción en tu trabajo. El Señor me ha mostrado que el tirano va a salir del escenario y cosas que estuvieron retenidas, que no se te dieron, que era justo darte, se te darán en la mano con el interés que generó en el tiempo que este vertugo, y lo digo así, lo retuvo por envidia. Dice el Señor, vienen los tiempos de las vacas gordas, que sepas administrar lo que viene. La cancelación de deudas viene. Todos los que tienen deudas, le pido que por favor lo escriban en el chat ahora. Este año hay un poder de Dios de salir de las deudas para siempre. Cero deuda. Después que termine, mire, voy a traer un estudio cómo salir de las deudas de una manera profética. Yo lo he sentido, sé que son áreas, tanto el matrimonio como la familia. Es algo que estoy trayendo de parte de Dios. Estoy orando a Dios porque viene un rompimiento, va a haber cero deuda. Quiero que ustedes escriban así. Quiero que ustedes escriban en un papel. Yo voy a agarrar un papelito aquí y lo voy a escribir de una forma profética. Quiero que ustedes escriban esto. Y lo voy a escribir aquí. Miren lo que escribí aquí. No sé si lo pueden ver bien. A ver, dice ahí 2019. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué ven ahí? Un círculo, ¿sí? El círculo no es que es un círculo. Es un cero. Cero deuda. Se acabaron las deudas para siempre en el nombre de Jesús. Y por eso yo profetizo sobre ustedes que el poder de la multiplicación y la creatividad viene sobre su vida y van a tener que cero deuda. 2019 prepárense porque 2019 viene una abundancia de parte de Dios. Qué bueno, Silvia, que no tiene deuda. Los que tienen deuda, cero deudas. Y los que no tienen deuda, viene el tiempo de la provisión sobrenatural. Quiero decirles que no tener, entrar al 2019 sin deudas es un gran milagro de provisión que Dios va a darles en este 2019. Y las arcas se van a llenar y los graneros se van a llenar de provisión porque luego va a venir una gran hambre a la tierra, pero nosotros vamos a tener la provisión de Dios. Así que en tiempo de abundancia no se gasten la provisión, sino que ahorren para el tiempo que viene malo sobre la tierra. Aleluya. Bueno, mis hermanos son tantos. Voy a seguir orando. Ya estamos hace dos horas, una hora y media de transmisión y quiero hacer una oración final. Quiero cantar sobre su vida. Recuerden, si ustedes sienten en su corazón dar una ofrenda, lo pueden hacer a través de Facebook, a través del chat de YouTube. Lo pueden hacer a través de mi página, silvanaarmentano.com. Y todo lo que ustedes den, no importa la cantidad, ayuda para que nosotros podamos seguir adelante en el ministerio. Gracias a los que ya han dado, que han sido muy generosos y se los agradezco de corazón. Estoy segura que sus ofrendas van a hablar delante de Dios de su generosidad y ustedes van a recibir la recompensa al ciento por uno. Recuerde que cuando ustedes dan una ofrenda al profeta, recompensa de profeta se activa sobre su vida y en tiempos de escasez lo mejor que pueden hacer es dar, porque eso hace que rompa la escasez para siempre en sus vidas y los tiempos de escasez terminen con una semilla. Así que si Dios te dio una palabra profética a través de esta servidora, séllala con una ofrenda, con alguna manera que tú quieras ser generoso y siembra en el reino de Dios para que puedas cosechar al ciento por uno. Los que no pueden o no tienen, voy a orar a Dios para que todos puedan. No hay nada más lindo que dar. Y uno de los secretos para salir de las deudas es dar, es dar, porque la viuda dio cuando no tenía, cuando dio todo lo que tenía y vemos varias viudas en la Biblia y varios milagros financieros con poquito. Así que mira, en marzo voy a dar una conferencia que se llama Milagros Financieros y tiene una profeta aquí que ha vivido cientos de milagros financieros y yo quiero soltarles esa unción sobre su vida. Ahora vamos a orar por las finanzas y cerrar esta transmisión con la canción. Hijo mío y sanidad les voy a dejar para que ustedes canten la canción sanidad conmigo para yo irme al chat y contestar todos los mensajes. Padre, yo te doy gracias porque este dos mil diecinueve viene con todo, viene con todo, con una provisión sobrenatural de parte de Dios, donde vamos a ver materializado muchos de los sueños tuyos y vamos a ver, señor, que las arcas se van a llenar y va a permanecer el fruto. Este es un fruto dos mil diecinueve, trae un fruto perseverante, trae un fruto constante, trae un fruto de parte de Dios con alegría, con gozo, con esperanza, con movimiento de parte de Dios para algo nuevo sobre tu vida. Declaro cero deuda para los que tienen deudas, cero deuda para los que tienen deudas y para los que no tienen deudas, declaro que se van a llenar las arcas y los graneros y van a poder cosechar lo que por tantos años han sembrado en el reino de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Recuerden lo que tú haces para el reino, el reino después lo hace para ti. Vamos a orar y bendecirnos los unos a los otros y quiero que tú lo digas conmigo, señor, yo gracias te doy en este momento. Vamos a cantar gracias Dios mío y decirle al señor gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? La ofrenda Lourdes la puede mandar por Facebook. Ahí mismo puedes decir mando a Silvana en el chat, perdón, en el Messenger por Facebook lo puede mandar y no me cobran nada ni a ti ni a mí. Y obviamente por Venmo también lo pueden hacer y la pueden mandar gratuitamente. Y a través de mi página por Paypal o a través de YouTube la pueden mandar, pero por Facebook es muy bueno. Y por YouTube cobra una comisión, pero también lo pueden hacer en el chat los que quieren hacerlo. A todos de antemano les doy las gracias por estar conectados ahí, por ser recipientes de esta palabra. Sé que sus vidas me emocionan, saben cuánto yo los quiero. Y a mí tu milagro este año es mi meta. Voy a estar aquí orando, oración tras oración, esperanza tras esperanza, hasta ver que ese milagro llega a tu vida. Y que me vas a testificar de que Dios fue bueno. Otra vez Dios te salió al encuentro con bendiciones. No te dejó hundido, no te dejó hundida, no te dejó ni solo, ni desamparado, ni te dejó mendigando. Porque Dios a sus hijos solo tiene favoritos. Así que vamos a levantar nuestros brazos a Dios, a darle gracias. Que Él se acordó de nosotros justo a tiempo. Iris, gracias por estar ahí. Vamos. Gracias, Dios mío. Vamos, dígalo conmigo así. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios mío. Dile por darme una vida. Por darme una vida llena de ti. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío. Dile conmigo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios mío. Dile por darme una vida. Mi corazón, como un niño en tus brazos, lloré. Por primera vez sentí tu misericordia, Señor. Por primera vez oí tu espíritu, mi Dios. Por primera vez me rendí ante tus pies, Jesús. Como un niño en tus brazos, lloré. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre mío. Sí, Señor, y oro, Padre, por los nódulos de mi hermana. Señor, que ella se siente mal y no puede respirar. Pero ahora yo declaro, Señor, que el aliento tuyo viene sobre Mariela. Padre, y hay un milagro sobre ella. Padre, los nódulos que hay en su garganta. Padre, donde quieran que estén, ahora no obstruyen más su respiración. Y declaro, Padre, que estás sana. En el nombre de una porción más. Y toda esta semana va a tener cumplimiento de milagros. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno que estuvo creciendo, Señor. En esta noche, que era su noche, que había una palabra para ellos. Gracias, Nuri, que estás ahí. Bendiciones para ti. Bendiciones para Iris. Bendiciones para Stephanie. Para Paulita. Para Rosy. Para Reina. Para William. Para Bárbara. Para Líber. Para todos los que están ahí conectados. En el nombre de Jesús. Y quiero que se queden ahora un ratito más cantando esta canción conmigo. Y ya después de esta canción terminamos la transmisión. Recuerden compartir este video con todas las personas que ustedes conocen. Hello, tilín, tilín. Y denle a la campanita para suscribirse. A los que están en constante sintonía. Nos volvemos a conectar el miércoles con el estudio bíblico del Salmo 91. Y el jueves a las siete y media de la mañana. El miércoles a las nueve y cuarto de la noche. Estoy saliendo en vivo por Facebook, por Instagram y por YouTube Premiere. Yo estoy en el chat contestando sus peticiones. Y el jueves a las siete y media de la mañana también. Este jueves lo voy a pasar a las siete de la mañana. Easter time, hora de Miami. Son las nueve de la mañana en Argentina. Y el sábado nuevamente nos conectamos en vivo siete y media de la noche, hora de Miami. Así que ya saben que toda esta semana se pueden conectar conmigo. Me pueden enviar textos. Me pueden escribir los comentarios. Y acuérdense de testificar los grandes milagros que Dios ha hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, mi hermano. Así que quédense ahí y a ver quién se gana el premio al mejor comentarista en mi canal. Bueno, mis amados, les voy a dejar una canción súper linda. Sanidad, pero en cumbia. ¿Cuánto les gusta la cumbia? Hice una cumbiecita mexicana tan linda y la quiero compartir con ustedes. Así que la voy a dejar aquí para que la canten y yo voy a ir al chat a contestarles sus mensajes. Sanidad en mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no soy nada sin su amor. Su Espíritu Santo me llenó de amor. Sanidad en mí. Sanidad en mí. Sanidad en mí. Declado en mí. Sanidad en mí. Tufle, mueve montañas, mueve la mano de Dios En Jesucristo el Padre me envió Sanidad divina en mi interior Por siempre Sanidad en mí Declaro en mí Sanidad Sanidad en mí Declaro en mí Sanidad Confiesalo Sanidad en mí Declaro en mí Sanidad Sanidad en mí Declaro en mí Sanidad Ten fe Ten fe, ten fe en su promesa, ten fe en el Señor Dará, saluda tu vida, dignidad, propósito En la cruz del Calvario por mí padeció Sanidad divina en mí Y se recibió Se recibió Y se recibió De Dios Sanidad en mí Sanidad en mí Declaro en mí Sanidad Sanidad en mí Sanidad en mí, declaro en mí, sanidad, sanidad en mí, declaro en mí, sanidad. Gracias mi Señor, Jesús fue el que me sanó. Gracias mi Señor, Jesús fue el que me salvó. Sanidad en mí, declaro en mí, sanidad, sanidad en mí, declaro en mí, sanidad. Gracias. 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 Gracias.